¿A qué empresas busquen desarrollar proyectos en la zona sur del país? Pues bueno, ya se abren las puertas en Puerto Chiapas, en Coatzacoalcos y en Lázaro Cárdenas y Progreso. Así es, así es, se abren ya estas zonas económicas especiales que además ya eran esperadas. Y vale la pena detenernos un poquito en explicar qué son las zonas económicas especiales porque mucho, mucho escuchamos de este proyecto que, bueno, finalmente ya se está llevando a cabo. Pero es un poco complicado. ¿Qué es lo que busca o de dónde tiene antecedentes? Bueno, pues principalmente en Asia tiene antecedentes, este decreto o esta nueva medida de zonas económicas especiales. Y lo que busca es determinar de acuerdo a las características de cada una de estas zonas, de cada uno de estos estados o de cada una de estas regiones, la mejor forma para captar inversión, sobre todo inversión extranjera directa. ¿Cómo hacemos, por decir, cómo hacemos para que en Lázaro Cárdenas, que es un puerto importante, el más importante, uno de los más importantes del país, cómo hacemos para que llegue más inversión? ¿Cómo hacemos para que en Coatzacoalcos llegue también más inversión extranjera, para que las empresas apuesten por esa zona? Bueno, pues de lo que se trata o las reglas del juego son vamos a darles incentivos fiscales, particularmente en estos decretos que hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, dos, digamos, esfuerzos importantes o dos de los puntos principales, cero IVA para las personas o para las empresas que lleguen, que se establezcan en estas regiones y que compren algún otro bien o servicio dentro del territorio nacional. Bueno, si estás establecido en esta zona, vas a pagar 0% de IVA. Y también lo mismo pasará con el ISR y el pago que se tiene que hacer a los trabajadores. Durante los 10 primeros ejercicios fiscales, o sea, los 10 primeros años que estés establecido en estas zonas, no vas a pagar ISR y durante los 5 años posteriores solamente vas a pagar la mitad del ISR. Y después de esos 15 años ya tendrás tu esquema normal de operación, digamos, homologado ya con el resto del país. Pero el incentivo es, bueno, ven, establecete, ve si te funciona, invierte en el país, genera empleos, genera infraestructura, te vamos a perdonar o te vamos a dar estos beneficios y esperando que te quedes y que generes aportes a la economía, ¿no? Para mí las zonas económicas especiales son quizá el invento más perjudicial hacia adelante o quizá el menos... ¿Más perjudicial? Sí, o el menos fortuito porque estás... A ver, el gobierno federal está sustituyendo lo que debería ser una política económica integral para toda una región y está tratando de meter como esta especie de tapones en las zonas económicas especiales. Entonces, es verdad, hay grandes incentivos, es verdad, hay cosas interesantes para muchas de las empresas, quizá. Pero yo creo que también lo que las empresas están buscando es que haya una infraestructura adecuada, que tengas la seguridad jurídica y seguridad física de tus inversiones. Estado de derecho. Que es parte del Estado de derecho. Yo creo que en México ya existen bastantes incentivos fiscales de muchas índoles como para que ya hubieran tenido ese interés de invertir en esas zonas. Ahora, a mí lo que me parece claro es que el gobierno federal necesitaba una alternativa, necesitaba una estrategia para tratar de detonar estas zonas que históricamente han sido económicamente mucho más rezagadas que el resto de los países. Ahí lo vemos. Y ahí lo vemos, exactamente. A ver, el índice de competitividad del IMCO lo que nos menciona es que el sur está claramente rezagado respecto de todas las variables, con la excepción del sistema de derecho confiable, que en eso estamos mal todos, ¿verdad? Eso es todo el resto del país. Pero, por ejemplo, el aprovechamiento de las relaciones internacionales está por el piso. Gobiernos eficientes y eficaces por el piso. El mercado laboral por el piso. La sociedad incluyente preparada y sana por el suelo. El manejo sustentable y del medio ambiente también. A ver, ¿esto lo soluciona las zonas económicas especiales? En mi opinión, ¿no? Sin duda. Sin duda no lo soluciona. Pero creo que también las estrategias, o sea, son parte de las estrategias y también basado en modelos que probadamente han funcionado o han funcionado de cierta forma. En que, por ejemplo, me refiero particularmente al caso de China. China basó su modelo económico a partir de los 70s, 80s, en estas zonas económicas especiales y pues derivó en 30 años de tasas de crecimiento por arriba del 8%, ¿no? Ahora, momento, sí. O sea, lo que quiero decir, China tuvo muchos otros problemas como, por ejemplo, la calidad de los empleos que durante muchos años estuvo rezagado personas que ganaban muy, muy pocos dólares o centavos de dólar por hora trabajada, pero eventualmente deriva en una dinámica distinta en donde después de haber tenido todo un periodo de inversión, de consolidación de las compañías, eventualmente la calidad de vida, la calidad de los servicios, la calidad de la infraestructura va mejorando a medida que esta inversión va llegando. A largo plazo. Exactamente. Y eso me parece relevante dado que, como ya lo he mencionado en otros programas, en México los planes se hacen cada seis años. Y definitivamente creo que tener un proyecto que pueda ser transeccional, que pueda trascender a diferentes administraciones, pues veamos la apuesta, por lo menos veamos, ¿no? Mencionas el tema de China que sí es el más famoso y es el más exitoso, entre comillas, en términos de las zonas económicas o los puertos libres. Las condiciones de infraestructura, las condiciones de Estado de Derecho, las condiciones de seguridad en China eran muy distintas a las que están en México. A ver, yo quiero ver en Lázaro Cárdenas, donde sabemos que tienen severos problemas de crimen organizado, ¿quién le entra con una inversión fuerte, con una inversión grande a la apuesta a ese puerto más allá de lo que ya está, de manera inercial? Sin duda, y yo no cuestiono eso, o sea, no cuestiono que haya otros retos. Sin duda, hay muchísimos retos. La mano de obra, necesitas mano de obra preparada. O sea, lo que hemos visto aquí históricamente en el sur del país, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, es que hablamos de una economía, sobre todo informal, o sea, seis de cada diez chiapanecos, seis de cada diez oaxaqueños trabajan en la informalidad. Y eso te habla de que es una economía que no está acostumbrada a capacitarse, que no tiene quizá las habilidades necesarias o la mano de obra especializada que se necesita para el tipo de empresas que se supone tendrían que llegar a una zona económica especial. Si ni siquiera vayamos hasta allá, simplemente los servicios básicos. Hablamos de encuestas del Inegi donde dicen el poco acceso que tienen comunidades como Guerrero, comunidades como Chiapas, a servicios tan básicos como agua, como electricidad. Sin duda, eso no está en discusión. Creo que el Estado de Derecho también, o la seguridad garantizada que tendrían que tener los inversionistas, será fundamental. Y ahí lo vemos, a ver, 31 puntos... El rezago es... Exactamente, a ver, en el norte y el Bajío, que es, digamos, las zonas más desarrolladas en materia industrial, 44.6% de las carreteras están pavimentadas, en el sur 31.5%. Es decir, quienes se quieran mover de una comunidad a otra o desarrollar una comunidad en el sur del país, se va a enfrentar en donde casi 7 de cada 10 caminos que tomen no están pavimentados. Es muchísimo, es muchísimo. Y no nada más eso. A ver, las zonas económicas especiales se anunciaron ya hace... Aquí veíamos también la parte del... Educativa. El rezago educativo, bueno, por supuesto. Exactamente, en la escolaridad. Son 9.05 años en el norte del Bajío, en el sur son apenas 7 años. O sea, que te llevan, ¿qué? ¿Estamos hablando de primero de secundaria, quizá? Bueno, y no nada más eso. Lo que estamos observando también hacia adelante es, tenemos un rezago grande en la aplicación misma de las zonas económicas especiales. Cuando se anunciaron las zonas económicas, se dijo que iban a ser la solución en este sexenio. Se están empezando o van a empezar en el último año de la administración. ¿Quién sabe si la siguiente administración tenga la voluntad política de mantener parte de esos incentivos? O quizá se quedan en cuatro o cinco, nada más. Y ya nada más para cerrar, en sus conclusiones también me gustaría tocar el tema de Oaxaca. En estos momentos todavía no están las condiciones para emitir la declaratoria de zona económica especial. En un momento en que tanto lo necesita, ¿no? De por sí ya era una zona rezagada económicamente después de los sismos, pues peor. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues que efectivamente, a ver, si Oaxaca no estaba lista antes de la devastación del sismo, pues ahora le va a costar todavía mucho más trabajo. Yo creo que se requiere de una política mucho más integral, una política de mucho más largo plazo que no te va a solucionar una zona económica especial. ¿Cuántas empresas creen ustedes que se puedan poner en estos sitios que brinden educación, que detonen educación, que detonen empleo de calidad? Lo acabamos de mencionar en el tema anterior, hay bajos salarios. ¿Cuántos de esos pueden ofrecer salarios mucho más altos? ¿Cuántos de ellos están apostando a varios años, a décadas de educación, de capacitación? No sé, a mí me parece que es una idea interesante, pero desafortunadamente, como muchas otras que se han aplicado en otros sexenios, va a terminar en eso, en una idea interesante. ¿Qué puede ser una idea interesante que probablemente no está debidamente acompañada de otras políticas públicas? O sea, definitivamente no es posible que se implementen este tipo de, yo no lo veo negativo del todo, me parece que sí puede tener un potencial de captación de inversión en estas zonas, pero sí creo que, o sea, no es posible que se hagan este tipo de esfuerzos sin una estrategia para combatir la corrupción en la clase política, por ejemplo. Que sigamos viendo ejemplos de gobernadores y que sigamos viendo ejemplos de funcionarios que saquean literalmente las dependencias en las que están. Definitivamente creo que eso, tanto la corrupción como la inseguridad, deben ser elementos fundamentales que acompañen esta y cualquier otra estrategia que implemente el gobierno con el fin de incentivar o de impulsar la economía. No va a haber forma si no lo hacen. Sin garantizar el Estado de Derecho y por supuesto una mayor transparencia y el combate a la corrupción. Con esto hacemos una pausa y al regresar tendremos el análisis sobre la posibilidad de que dejemos de tener acceso a...